También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ya conmigo, orar, siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres, había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso, diga conmigo, por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombres, sin embargo porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no temía a Dios, no respetaba a hombres, pero cuando vino una viuda que cambió la historia y que estableció estatutos nuevos, tuvo que escuchar a alguien y que clamó, cierre la Biblia por favor y conéctese en el espíritu en esta hora y vamos a compartir y a predicar esta palabra, Jesús de Nazaret, gracias Señor, cierra su Biblia, cierra sus ojitos dos minutitos y dígale gracias Jesús, dígale gracias Jesús, ándame Padre, yo quiero que usted se anime por favor, anime, salime, salime, se diga conmigo, estoy preparado, estoy preparado, estoy preparada, diga, diga, estoy preparado para recibir, diga, 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 para recibir lo nuevo de Dios para mi vida, diga, estoy preparado para moverme a mi siguiente etapa, diga, estoy preparado para ponerle la tapa a la olla en esta mañana, denle ese aplauso fuerte a Cristo, aleluya, siéntese por favor, pero por favor, le voy a agradecer en el alma y en el espíritu que no me siente su alabanza, ven, alabanza déjela de pie, dígale al que está a su lado, se necesita alguien que clame, dígale se necesita alguien que clame, Nelson, necesitamos alguien que clame, lo que más me agrada de todo esto, Dios me conectó a esta guillera inmediatamente, porque en la revelación de Dios, lo revelado de Dios para mi fue esto, hablarme de una viuda que clamó, o sea hablarme de la oración, y me doy cuenta que desde que iniciamos la vigilia, ¿de qué se venía hablando? Se venía hablando de oración, y lo que más me encanta a mí de la oración, lo que más me gusta de la oración, es que es algo que aparte de que te conecta con la eternidad, aparte de que te conecta con el creador de los cosmos, con el creador de los cielos y de la tierra, con el creador del hombre que respira, camina, anda y habla sobre la tierra, te hace también conocedor de aquel creador, te hace también amigo de aquel creador, te hace lo que es íntimo de aquel creador, te hace alguien conocido, no un extraño, no alguien distante del creador, a la voz del nombre de Jesús, me encanta la oración, que es la llave maestra que fue creada para abrir toda puerta posible a vida y por haber, esta casa puede estar trancada con los seguros más grandes, hechos y fabricados, quizás en la China, quizás en la India, quizás en Estados Unidos, quizás aquí mismo en esta misma nación, pero si de repente yo tomo la llave maestra llamada oración, no hay puerta que pueda permanecer cerrada cuando yo tomo la llave que me la abre toda, alguien puede llamar la gloria, no hay puerta que permanezca cerrada cuando la llave de la oración, hay gloria, reyes, reyes, yo no sé si tú estás preparado o estás preparada, pero yo quiero entregarle esa llave a alguien hoy, esta mañana, y decirle, hay una llave la cual tú tienes en tu mano, hay puerta por la que tú has peleado mucho tiempo, hay puerta por la que tú has peleado muchos días, y has llorado demasiado, todavía no has visto el cumplimiento, voy a tomar la llave de la oración y la puerta se abre, gloria a Dios, alguien puede gritar gloria a Dios, alguien tiene que decir amén a esto, y la Biblia habla de una mujer que estaba conectada con la oración, dice la Biblia que había en una ciudad, no dice cual, pero dice que en aquella ciudad había un juez injusto, ni temía a hombre, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, pero de repente se forma una situación, se forma un percance en aquella ciudad, ¿cuál es el percance que se formó en aquella ciudad? que se levantó un enemigo y le quitó el esposo a la esposa, y cuando la esposa se ve en esta situación, que le han quitado a su amado, que le han quitado su sustento, que le han quitado su protección, que le han quitado su cobertura, que es llamado su esposo, la mujer se levanta y dice que va a la puerta del juez injusto, algo que me gustó de esto, la mujer nunca fue al palacio, la mujer nunca fue a llamar al palacio de justicia, ¿sabes dónde fue? a la puerta de la casa del bendito juez injusto, ¿por qué? ella proclama, me imagino yo, yo parafraseando las cosas, ella proclamaba citas en el palacio, pero él nunca llegaba, ella proclamaba citas en el juzgado, pero él nunca iba, él nunca asistía, y de repente era un juicio, espérate, este hombre no acostumbra a hacer justicia, este hombre acostumbra a vivir en injusticia, pero ¿sabes algo? ¿hasta cuándo estará esto así? ¿hasta que se levante alguien justo que plantea la justicia en el lugar donde no se ha hecho justicia? Ay, oye Dios, yo vine a decirte en esta hora que el diablo estaba plantando injusticia en tu casa y en tu territorio, hasta que se levante alguien cargado de la justicia de Dios y diga que en esta casa, en este barrio, en este lugar, se establece lo que la palabra dice, ay Dios, no, usted no va a creer conmigo, en este lugar se establece lo que el reino desangó a la de la Sayakima y me hablan con alguien violento en esta mañana, y me hablan con alguien violento en esta mañana, yo establezco sobre mi familia, yo establezco sobre mi finanza, Yo establezco sobre mi ministerio Yo establezco sobre mi salud Que lo que Dios dijo es Ay, 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 ay ¡Aleluya! ¡Amén! No se ha visto milagro pero conmigo tendrás que verse un milagro ¡Amén! No, no, no me acuerdo conmigo Lo voy a hablar con lo que me están viendo en Youtube No se han visto proeza Pero conmigo tiene que ver Es una proeza del cielo No se han visto Ni en los bancarios Pero conmigo se verá un pirado Amaya clima Dios mío, Dios mío, Dios mío Aleluya He visto vecinos míos que se mueren de cáncer He visto vecinos míos que se mueren con tumores Que se mueren con mioma Que se mueren con fibroma Pero conmigo no será igual Yo no muero de cáncer Yo no muero de SIDA Yo no voy a masacar con la lágrima Yo no muero con lo que el diablo me dieron Se le va a que dijo Yo no muero como murieron otros Si tú no me oyes en el buscado Me vas a tener que escuchar en tu casa Si el gobierno No va cambiando la delincuencia Si el gobierno no me ha sacado a mi primo de la droga Yo me voy a ir al gobierno celestial Y él me lo va a sacar a mi primo de la droga Que se llama Dios de los ejércitos Y el día que tú claves Ay gloria a Dios El día que tú claves Se va a meter algo raro En tu casa El día que tú claves Se va a meter algo raro En tu familia Ay Dios Yo no sé su teléfono Gloria a Dios 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 Mira, estoy endeudado, no sé qué hacer con esto, eso no es problema mío, eso es tuyo. Me estoy muriendo con la enfermedad de tiempo para el hospital. El que se muere con tierra viene. Pero ¿sabes lo que decía ella? Yo lo siento, papito, pero es que tú no me verás morir a mí donde otros murieron. Yo lo siento, manita, pero es que tú no me verás a mí nunca, hundido en la droga que después tuviste hundido. Yo lo siento por ti, yo lo siento. Yo lo siento por ti. Yo lo siento por ti si intentaste caminar y nunca podiste avanzar. Pero este que está aquí no va avanzando, él va a correr. Este que está aquí va a correr. Aunque nadie quiera, aunque otro quiera descansar, aunque otro no esté de acuerdo, yo voy a correr. A no diga conmigo, voy a correr. Declare a alguien que dice, yo voy a correr. Los voy a correr. Bendito sea. Hay gente que molesta. Hay gente que molesta. Que ellos no pudieron correr y le están viendo a mí caminando rumbo a comenzar la carrera. ¿Será verdad que ella va a prosperar a él? ¿Será verdad que él es de Dios? ¿Será verdad que fue Dios que lo llamó? Muy, 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 muy. Muy, 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 muy. Miren, le voy a desahatrar esto rapidito. Hay cuatro puntos que a mí me agradaban a esta mujer. Bendito sea. Uno que me gustaba a mí de esta mujer. Déjenme mover, me voy a ir por otro. Era la persistencia. Díganme conmigo, persistencia. Persistencia. No diga persistencia. A la mujer nadie le respondía Pero ella no se movía y seguía tocando Yo creía que nadie iba a entender esto Lo voy a repetir de nuevo A la mujer nadie le respondía Nadie le hacía caso Le decían que está loca La muerte del marido la dejó bella frustrada Pero ella seguía tocando La gente le decía Mira tú estás perdiendo el tiempo Y ella seguía tocando La gente le decía No fue Dios quien te dijo que hiciera eso Pero ella seguía Ay, lo voy a decirlo Tocando La gente le decía Estás perdiendo el tiempo Con el Dios ese que tú le sirves Pero ella seguía Mira ¿Y por qué es esto? Porque seguro ella leyó En el libro de Job Cuando Job a lo edijo Aunque mi carne sea deshecha Aunque yo padeque en la carne Pero yo sé que con mis ojos Yo veré al niño Yo veré al niño Yo voy a ver al niño Con mi salvación Yo sé que mi reventor se da Yo sé que mi reventor vive Es que los que saben Los que saben que son raro en toda vida No se mueren ante la circunstancia Porque si el que te dio vida sigue vivo ¿Por qué tú tienes que morir? ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Santo, santo, santo! Esta palabra no para gente loca A ver si me creen ¡Santo, santo, santo! ¡Wow! ¿Entiendes algo? La gente le propuso Y tú no mueres ¡Amén! ¡El proceso aquí no te mata! ¡El proceso te capacita Para tu nueva tempura! ¡Aleluya! ¡Santa! ¡Aleluya! 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 La que cambió la historia De su ciudad Fue una viuda Porque el juez a nadie Le había hecho justicia Pero vaya amigo Este proceso a mí no me mata Este proceso revela La próxima gloria establecida por mí En esta tierra Yo quiero que tú estés pasando El proceso que tú estás pasando Solamente va a revelar en ti La próxima gloria Que Dios desatará En todo tu territorio Solamente lleno Y levántate en fe ¡Levántate en fe! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Neso! Pero esto muchas de mi familia Lo intentaron y murieron ahí ¡Oh sí! Bien conmigo Pero yo no soy igual ¡Amén! Yo no soy igual ¡Yo no soy igual! ¡No soy igual! Y esta mujer ¡Ay! ¡Santo, santo! Persistía Persistía en que No se cansaba Ni soltaba la toalla Hasta que no viera La realización de sus sueños ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya 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 a Dios! Yo le dije años En otras ocasiones Viviendo un proceso De mi vida Uno de los procesos Que más ataca A los hombres de Dios Es la parte humanitaria La parte financiera Y viviendo esta etapa Yo recuerdo Que sentí El deseo De tirar una toalla Yo sentí unas ansias Horrendas De tirar una toalla Pero en medio de ese proceso Me senté Tomé una piste y papel Y dije Yo trabajaba En un lugar Donde yo me ganaba Un tanto por ciento semanal Bastante tasas Y estando allí Dios me dijo Si no acudes a mi llamado Te voy a cerrar Todas las puertas Te voy a sacar De donde vives Te voy a tirar A la calle Pero vienes Porque vienes Ok Se armó el asunto La empresa El lugar cayó en quiebra Me sacan De la casa Donde viví Me echaron la ropa En una funda negra Y no tenía Ni un solo centavo Para tomarme Una fundita de agua Y mientras estoy A las doce de la noche Parado en la acera De la calle De repente digo Señor Para donde voy ahora Si no tengo Ni siquiera Donde vivir Y estoy Kilómetros y kilómetros De mi familia No conozco a nadie Y de repente La voz de Dios Llegó a mi Y me dijo Venga al baño De la iglesia Digo Pero señor Pero venga Acabemos de una habitación Donde yo vivo Tranquilo Cómodo Me saca de ahí Y me está mandando El baño de la iglesia Pero yo apuro Que tú llamaste ¿Fue un méndigo O fue un hijo De rey de reyes Me dijo Vete a la iglesia En la iglesia Me voy a la iglesia Y tengo que subirme La comisión de muchas personas Estoy alto Harto de que La gente le cierra Puede la cara De que la gente Se burde de mí Estoy cansado de esto Pero cuando estoy ahí Sentado De repente el espíritu Me habla algo Y me dice Después de tantos processos Dime algo estás vivo o estás muerto y yo dije Señor sigo vivo y sabe lo que Dios me habló me dijo el proceso que no te mató te hizo más fuerte para que siga avanzar el proceso que no te mató te hizo más fuerte para que avance te hizo más fuerte para que pelees pelea la batalla pelea la batalla pelea la batalla pelea tu bendición si suelta la toalla me vengo aquí a predicar a usted ¿saben por qué? ¿saben por qué yo no salto la toalla? pregunto ¿por qué? porque el peleador suelta la toalla si él la tiene en la mano me voy a repetir el técnico de chico el boxeador suelta la toalla cuando él la tiene en la mano pero si quien la tiene en la mano es tu madre y es por más que tú quieras soltarla no vas a hacer el que pelea porque es la... yo creía que alguien iba a brindar diciendo venga esto yo creía que alguien iba a decir venga esto tú no puedes soltar la toalla hermano tú quieras porque tú no la tienes agarrada la tienes en tu madre tú no vas a abandonar el ministerio cuando tú quieras tú no sueltas con todo el desastre ¿saben qué? yo le contaba al servo que yo le dije un día Dios te entrego esto toma esto tuyo estoy cansado y me dijo ¿saben qué? esto no depende de que tú quieras o no quieras esto depende de que tú quieres o quieras porque tú eres mío yo no sé yo lo que le estoy diciendo por más que tú quieras soltarlo por más que quieras salir corriendo te voy a decir tú eres mío tú no te perteneces tú eres mía tú eres mío levántate y dime que estás gloria gloria a Dios congados por la sangre de Cristo así es gloria a Dios gloria a Dios pero hay otro punto gloria a Dios que a mí me encarnó esta mujer ¿saben cuál es? fe creer la mujer creía creía que creer que donde otros caíton tú no caerás la mujer creyó aquí vinieron muchos y clamaron y él no le respondió pero donde otros no encontrán respuesta yo voy a encontrar respuesta le voy a desatar esto a mí me dijeron cuando yo vine a principios acá está Nación me dijeron aquí en Ecuador no le gustan honrar los predicadores aquí no honran aquí solamente abusan de los predicadores extranjeros y ¿saben qué? yo le dije me levanté y le dije pero yo lo siento por eso por ellos y aún por ti ¿por qué? porque a mí no me trajo hombre a mí me trajo de ellos y van a tener yo no darme en esta tierra pero yo no sé si no le entiendes aquí es lo que estoy diciendo pero donde otros fracasaron tú no vas a fracasar la empresa que a otros se le cayó a ti no se le va a caer el empleo de donde a otros lo sacaron a ti no te van a sacar la deuda que mató a otro no te va a matar a ti ay gloria a Dios ay gloria a Dios tu matrimonio por si a otro se le abagató a ti no se te vaya a abagatar el matrimonio ese matrimonio es de los Dios tío levántate y peregalo levántate y peregalo bendito sea el nombre bendito sea Señor los hijos de mi hermana delincuente de este caso drogadicto los hijos de la tía mía más chiquita drogadicto narcotraficante asesino y de repente aparece alguien o sea eso no es mi caso reloj eso no es mi caso yo solamente estoy poniendo ejemplo una plataforma para este caso y de repente aparece alguien que dice tu hijo va por el mismo camino de toda tu familia esto será verdad el nombre eso me gustó eso me gustó pero y por qué es esto porque la maldición que siguió a mami la maldición que siguió a papi a mi no tiene por qué seguirme en mi se rompe toda maldición del diablo en mi se rompe toda maldición del diablo ahora sí le voy a dar algo personal yo me acuerdo que a los nueve años alguien me dijo tu mamá es una bebedora alcohólica tu papá es otro tus hermanos mira uno es delincuente otro por allá pero el tiempo no es de nada la otra es prostituta el otro va por el mismo camino el otro no le va buenos pasos y tú dime porque yo yo me creía me dio doctorcito cuando estaba pequeño yo decía yo voy a ser doctor y una certificación y me dijeron y tú para dónde vas a llegar si tú no tienes ni siquiera tú sabes las posiciones hay que tener tú no tienes buen apellido tú no tienes buen llamado y sabes qué le dije yo lo siento si mami y papi fueron dos orgazanes chanatanes sinvergüenza no llegan a ningún lado pero este que está aquí tiene una carrera diferente donde ellos no llegaron yo llegaré pero para mí los aviones serán como taxi ni a parte bajaré de uno para contarte mi loma será que alguien lo crea que me está ahora y yo te quiero se rompe conmigo se rompe conmigo se rompe mi casa se rompe mis hijos se rompe se rompe salud pero como tú vas a poder es que tú predicas feo yo sé que predico feo pero tengo al dios de los predicadores yo sé que yo no soy yo no soy profeta no soy profeta pero tengo al dios de los profetas a alguien lo cree conmigo a alguien lo cree conmigo el otro punto el otro punto ¿sabes la luz de la de ella? autoestima anote eso tercer punto autoestima oye tú eres viuda se te murió un esposo usted se equivocó a mí se me murió el marido pero el esposo sigue vivo ahora es que el viuda no podía hacer exigencia porque Dios es que yo no soy viuda se me murió un hombre de carne y hueso pero el esposo sigue vivo yo quiero justificar gloria a Dios autoestima ¿quién es tu esposo? Dios ¿quién es mi amado? no es ella es él él es el amado salú ay gloria a Dios ay gloria a Dios autoestima pero con qué pero con qué es que tú no viste muy bonito yo lo he visto muy bonito pero soy el hijo de cuna mi papá es dueño de mori y la puta alguien puede acabar la muerte de Dios en este lugar alguien puede bendecir a Dios en este lugar que tú no es que los armados tuyos están medio rotos yo sé que están medio rotos yo sé que tú me miras feo pero yo soy hijo del dueño del oro y de la plata a la mujer nada lo bendito sea a ella nada la mataban cuando tu autoestima esté alto no habrá diablo que te detenga aleluya gloria a Dios pero y por qué bendicador sí porque no hay gente que te van a decir tú no calificas tú eres una adulta tú no calificas tú eres una carnal del diablo tú no calificas tú eres demasiado débil tú eres demasiado chismoso tú eres demasiado mentiroso Eva, mira di todo lo que tú quieras yo soy todo lo que tú quieras decirme pero menos soy lo que tú eres porque hay gente que te señala como un dedo pero hay cuatro que no señalan yo no sé si voy a hablar con gente desde que este lugar en esta hora yo no sé si voy a hablar con gente desde que este lugar yo sé que soy débil yo sé que fallo pero mi autoestima me dice que el rey del rey le digo bástate de mi gracia porque mi poder se decepciona habrá alguien aquí que esté preparado habrá alguien aquí que esté preparado mi autoestima me enseña que yo no tengo que esperar que mi profeta me profetice yo tengo a mi propio profeta la autoestima me enseña a mi que no tiene que venir del profeta para que me profetice lo que yo soy mi autoestima me enseña a mi que aunque el diablo lo quiera que aunque la gente diga lo contrario yo por dentro de mi tengo mi propio profeta yo tengo el potencial gloria a Dios yo tengo el potencial por dentro le digo algo si hubiese sido por la crítica de un morlazal sin visión y ciego yo hubiese sido un delincuente tecato, drogadita y asesino pero mi autoestima me decía tú naciste con un diseño profético aunque en tu familia solo hay un drogadita pero desde ella se sacó un profeta aunque en tu familia todos hayan sido pobres pero nació un millonario de cunas se llama Manuel Heredia ay Dios mío Dios mío yo quiero hablar con antes de fe me vine a profetizar con antes de esta hora quiero profetizarle a alguien en esta hora yo nací como un diseño de excelencia ay gloria a Dios ay gloria a Dios ay gloria a Dios yo nací como un diseño de excelencia amén ay gloria a Dios amén ay gloria a Dios 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 estás perdiendo el tiempo no te van a responder y no me voy hasta que eso será hasta que tu gloria hasta que tu gloria inunde mi interior otros sobraron y no consiguieron algo yo no me voy ay gloria a Dios hasta que eso será otros pidieron y no fueron sanados pero yo no me voy hasta que tu gloria me caiga arriba yo no me voy yo no me voy yo no quiero que a Dios se levante conmigo y diga en esta hora yo no me voy hasta que suceda yo no me voy hasta que algo pase yo no voy a dejar de clamar hasta ver la manifestación yo no voy a dejar yo no voy señor a ver el trincador provoque que te quiero profetizar en esta mañana quiero profetizar en esta mañana quiero predicarle doña Dios a ver el trincador por favor te quiero predicar bendito sea Dios gracias hoy no te dicen no te dicen que te damos que te damos pero silva que profeta me dijo a ti que tú eres pastor que profeta me dijo que tú eres pastor que vas con tu tú no eres pastor tú no eres pastor usted se equivocó diablito usted se equivocó mentiroso y porque aceptó mi fe o sea mi convicción y mi certeza me dijo a mí hay gloria al nombre del rey del rey hay gloria al nombre del rey del rey que donde el hombre no vio nada que de lo mil y menos preciado de eso Dios sacó o sea yo soy de ese equipo yo soy de ese equipo amén señor gloria a Dios amén mi mamá a mí le hago que no hable si a Dios le voy a salir ese predicador gritaba demasiado los gritos que yo le doy a ustedes rompen cadena y le echan rompen mataduras sin que le llegue con mi yentadea que si yo me pongo gritando de lejos es porque los diablos carame que me oigan salen corriendo hay aquí en la sopa gloria a Dios a mí me dijo un balaán me dijo a mí ¿sabes por qué que a ti los pastor no te quieren invitar? le dije ¿por qué? porque tú eres muy gritón tú gritas demasiado y yo me deprimí le dije hoy se acabó y llegaba a los alcaldes un hombre con una tremenda unción perdón no es que me estoy creyendo es que hay un depósito y yo me estoy reconociendo que es de bienvenida me pagaba en el altar hermanos la biblia dice que si usted tiene el cuaderno es blanco tiene líneas azules pero con un capicero usted escribe lo que usted quiera está bien esto no pasó ahí pero ¿sabes qué? llegué deprimido y salí deprimido no pasó nada calle ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, no, no usted no me entendió usted no me entendió si me entendiera yo estaba brincando hace rato me dijo si usted si tú cambias te estás matando a ti mismo tú tienes que ser genuino ser como tú eres y así como yo te dicen que yo te voy a usar ay gloria a Dios no quieras funcionar como otro no quieras que tú funciones funciones con el diseño eterno ay gloria a Dios ay 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 Esta locura no me la quita nadie. Esta locura no me la quita nadie. Estamos en el hombre Jesús. El hombre Jesús se rompe toda la cadena. Y para su nombre Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito seas. Para sorpresa mía. Me andaba buscando un pastor. Ese pastor me dijo. Heredia. Y yo te andaba buscando. Me dijo tengo como quince días. Dije que. Quince días. Dije que. Pues si. Dije porque. Me dijo. El único loco. No se que tu tienes. Pero el pueblo funciona contigo. Y yo necesito. Sobrito de fútbol. Que tu sabes. Y yo le pregunté al pastor. Y por que es esto. Me dijo. No se que tu tienes. Una hoja como de león. Cuando el león luge. La selva entera tiembla. Y así mismo. Cuando esa boca tuya se abre. Cuando tu abres esa boca. No hay demonios. Que se pare en el alrededor. Y por que es esto. Es porque. Señor. Dice yo. Que Dios me dio. Mi hermano. No se ponga bravo conmigo. Póntase bravo con él. Ay. Dios. Hay gente. Que me están señalando. Por lo que tu eres Dios. Pero que no te acusen a ti. Que acusen al que te dio eso a ti. Dios. 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 Por lo que yo suolo pero que desde aquí. Talvalo malo malo lo de especial el婆 etéreo. Dios. L taoja rean. Quien me oye. Dice tiene la ultima Jover. Del año. Es que lo que lo que me ha identificado como bendecido no es la Jover que yo tenga. No es la mansión que yo tenga. Cuantos hay con mansiones son puedes. ¿Cuántos hay con la última tajó del año? Pero son miserables Pero consiguen hacer dinero ¿Cuántos no hay? Entonces, a mí no me culpo porque Dios me bendió Culpa a Dios que le pudo bendecirme a mí Culpa a Dios que le pudo bendecirme a mí Entonces, el autoestima tuyo te enseña a ti Que tú no eres cualquier cosa Que tú fuiste creado por un Dios vivo y me rodeo ¿Y para qué es esto? ¿Para banagoria? ¿Para egocentridad? El autoestima espiritual no te enseña a ser egocéntrico Te enseña a ser realista Agarrenme conmigo Que eso no lo voy a escuchar por los días Tu autoestima no te enseña a ser egocéntrico Te enseña a ser realista Y una persona realista no se muere cuando otro quiere Una persona realista no se muere cuando el diablo ataca Una persona realista se muere cuando la palabra y el propósito de Dios se cumpla Amén Así es Así es A mí no me gusta ese amén No me gusta ese amén Déjame ver si alguien me dice a mí no fuese que yo le escucha a ti El agente que tiene el autoestima espiritual No se muere cuando otro quiera que se muera Se muere cuando el propósito y el plan divino se funde en la tierra Y yo decidí llevárselo Te pareció que alguien gritó a ti por allá Te pareció que alguien gritó gloria Te digo Glorioso 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 Amén Señor Así es En el año ¡Aleluya! ¡A la mamá! ¡Ella estaba en el escalón! ¡Cierra, mira el mamá! ¡Mira el mamá! ¡Mira el mamá! ¡Mira el mamá! ¡Ella estaba en el escalón! ¡Y la angustia! ¡Hazle justicia a mi adversario! ¡Mira el mamá! 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 Miren esto, a Estel, me dijo, hija, no es el tiempo, si tu vas, te matan, ese es el sistema y el pronóstico humano, pero cuando le dijeron esto, él dijo, ayunética, sin comética, y vamos a la auréptica, y se fue, le dijo, mira Manu, si a ti que tiene el trono, a ti santo, alto y sublime, a ti te hablo, ellos dicen que si me presento me matan, pero si tu manifiestas gracia, yo voy y me presento, muera o viva, y saben que el le dijo, el rey le dijo, pero tu naciste con ella, fíjate lo que tu me tambien, solamente me manifiestas, ayuncia, no, 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 la gente se preguntaba, pero venga, te hay que estar volviendo en otra, te van a matar, las van a acabar contigo, y él dijo, no, 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 conmigo no van a acabar, yo hablé con el que me creó, y él nos ha dado el maldito, Samaria, él no ha dado el caso aquí, Mararia, él no dio permiso, él no le ha dado permiso. ¡Puératele, madre! ¿Sabes qué me reveló la viuda? La viuda me dijo, el secreto mío no estaba en que simple y sencillamente fui a la vez. El secreto mío estaba en que yo hablé con el juez de los jueces. Antes de irte, no me escucharon, me daban solos, me daban solos, me daban solos. ¿Sabes cuál fue el secreto de la viuda? Que antes de ella hablar con el juez injusto, fue donde el juez justo le dijo, Señor, hazle, ay, gloria, ay, gloria, Dios, que lodo. ¿Sabes dónde me reveló el secreto de la viuda? Gloria, Dios. ¿Cuándo es el secreto de la viuda? ¿Sabes qué me lo ha dicho de la viuda? El problema está que yo no me voy a quedar con el salario mínimo de esta empresa. Yo hablé con el supervisor de la empresa para que a mí me den el salario máximo. ¡A ver, a ver! ¡A ver, Dios! No, 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 yo quiero hablarles de que tiene esta palabra, aquí que la estoy hablando. Quizás muchos pidieron que le le bajaran el precio, quizás muchos pidieron que al Señor que le dieran una comisión mayor y no le han dado nada. Pero el detalle entre ellos está Que yo hable con el jefe primero Hasta que yo hablo con el supervisor Aquí en la área Cuando hablé con el jefe El jefe me dijo Vete cualquier aumento Ay Dios Ay Dios mío Alguien tiene que sellar esta palabra Alguien tiene que sellar esta palabra Y decir yo la recibo Yo no muero en este mismo lugar Yo no muero en el mismo escalón Y vamos a hacer algo profético Vamos a hacer algo profético Quiero que usted se ponga de pie Póngase de pie Vamos a hacer algo profético Ahora usted va a agarrar Y se va a sentar en el asiento de su vecino Siéntese en el otro asiento Cuando se siente usted va a decir Conmigo Yo no muero en el mismo lugar Yo voy a escalar otro perraño Yo no voy a ponerse a enfermedad Yo muero siendo libre De todo azúcar Ay Dios ¿Será que alguien cree en esta hora? ¿Será que alguien cree conmigo en esta hora? Yo no voy a morir en este escalón Yo voy a subir los próximos escalones ¿Será que alguien lo cree? ¿Será que alguien lo declara? Tu familia no será atada por los demonios Tú te levantas como guerrera A proclamar liberación Y la familia será libre Y la familia será libre ¿Será que alguien? La familia será libre Mi familia no muere en la prostitución Alguien que clave y diga El drogadista no seguirá siendo drogadista Alguien que clave y diga Mi familia no muere pobre De nuevo Mi familia no muere hasta los demonios De nuevo Yo quiero que alguna guerrera se levante Que un guerrero se levante a Dios ¿Saben qué? Y ustedes jóvenes Tienen que levantarse un mujer Que diga ¿Saben qué? En el colegio las cosas van a cambiar Dios te plantó a ti Dios te plantó a ti Levántate como hombre de Dios Levántate como hombre de Dios Y diga a tu compañero Yo no tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy Recibe poder de Dios Recibe poder de Dios Recibe poder de Dios Recibe Dios mío Dios mío Hay que estar aquí Recibe Gracias Señor Gracias Señor Bendito sea tu nombre Señor San 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 Barón Te vas a escuchar a los vecinos Tranquilo Vivo que es el Señor Señor Ay gloria a Dios Ay gloria a Dios Tiene que levantarse el incitame Alguien que llegue a la empresa Y diga Aquí se va a acabar el midi Y el chupoteo Porque se meten a Santimadio Para acabar avanzando Aquí un día que se trabaja Y cuando llega la empresa Para llegar a Dios Tú esta gente que está aquí Va a tener que a tu radio Se acabó el pedazo ¿Sabes por qué? Porque tú eres ¿Cómo le llaman a los consules de los representantes? Si un consul Tú eres un consul Y el rey consul Antes de pasar por esa puerta Hay que pedirte permiso a ti Porque tú vienes La autoridad del reino de los cielos Usa 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 la gloria Usa Es 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 En el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo, amén, te bendigo en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, es que tenemos demasiada gente matando a los asesinos, gracias a Dios, gracias a Dios, mira cuántas veces ha fallado, ya pícate un pote a Dios, santo, santo, mira cuántas veces ha fallado, a ti que te importa eso, ay Él no puede, a ti que te importa eso, que Dios te plantó para que ores, predicador, suele conmigo, guárdame, yo voy a ser a tu vecino que es Él, amén, amén, aleluya, ¿Por qué es esto? Porque mañana se va a dar un chismoso y va ahí a llevar la maldición a su casa, y usted le va a decir, el predicador dijo anoche que le dijera que los chismosos que no se aceptan, que se aceptan mediante de mí, no, 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 yo vine a hablar con un caso de profeta, vine a hablar con un caso de profeta, alguien que va a decir, yo no muero del pecado, yo no muero del pecado, yo nací para ser libre, libre soy por el poder de Jesús, libre soy por la sangre de Cristo, yo no nací para morir aquí. Neil, go checkcho, uwagę señor, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, Señor, gloria a Dios, Señor. voy a tocarlo de nuevo punto número uno perseverancia persevera en lo que está creído de Dios persevera en la promesa de Dios para con tu vida persevera en la promesa de Dios para con tu vida persevera en tus proyectos delante de la presencia de Dios persevera en lo que Dios te ha hablado durante todos los santos días persevera, persevera, persevera persevera, persevera, no te rinda no suelte la toalla, esos proyectos son de Dios no suelte, persevera se ve difícil ahora, se ve duro ahora pero persevera que eso viene del camino eso viene del camino se llama fe yo clamo al Padre Dios todo poderoso para que la fe de esta iglesia se levante para que tu fe se levantara yo clamo al Padre todo poderoso para que tu fe flote para que tu fe se levante clamando y diciendo mi generación cambia mi generación cambia yo clamo al Dios poderoso para que le levante y diga yo creo que este asunto va a cambiar crele a Dios crele a Dios crele a Dios gracias 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 punto número uno no espere que venga profeta profetizado tú tienes tu propio profeta aleluya aleluya si esperas que el profeta llegue te va a morir tú tienes tu propio profeta yo tengo mi propio profeta yo no necesito esperar que venga profeta yo tengo a mi profeta me le digo crea que fue esa vez sea valiente no te va lo de Valle yo estaré contigo yo estaré amarrada 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 bendito se roba el Señor gloria a Dios gloria a Dios seguimos número cuatro autoestima que el grano te va en autoestima con autoestima te mantendrás creyendo que aunque tú no estás viendo lo que Dios te prometió se va a cumplir aleluya porque ya tú lo creíste y fue diseñado y está así es tú no sabía que me estés perdiendo lo que estoy diciendo en esta hora el gloria el nombre de Reyes tu autoestima te está enseñando que aunque tenías cayéndote a pedazos hay una palabra de Dios sobre ti que no se ha cumplido y hasta que